Y por todo el dinero del mundo, cambiaré por tu amor y tus besos Porque sé que tu amor vale más, que montones muy grandes de besos Hay un dicho que todos conocen, que el amor no se compra en la vida Yo soy rico teniéndote a ti, y tú siempre la más contentida Ni por todo el dinero del mundo, dejaré que te roben un verso Yo soy pobre, muy pobre en la vida, y me matan hasta por un peso Cuando estoy en tus brazos tan lindos, con el alma te grito te quiero Si contigo yo todo lo tengo, para nada me sirve el dinero Hay un dicho que todos conocen, que el amor no se compra en la vida Yo soy rico teniéndote a ti, y tú siempre la más consentida Ni por todo el dinero del mundo, dejaré que te roben un verso Yo soy pobre, muy pobre en la vida, y me matan hasta por un peso